Para mí Valorant Game Changers ha sido una experiencia única, súper motivante porque generó que muchas chicas, muchas organizaciones se motivaran a competir dentro de la escena de Valorant. Hizo que la escena femenina creciera y en verdad fue un shock de motivación en el fondo para todo. Le da la oportunidad a muchas mujeres para poder competir, cosa que antes no sucedía, entonces eso me pone muy feliz a mí y a todas las chicas gamers. Es una zona de confort para uno como mujer y que se siente más incluida. Mis metas futuros dentro del competitivo, demostrar que somos un buen equipo a nivel mundial y poder ganar el mundial más que nada. La verdad el camino fue largo pero ahora lo estoy disfrutando demasiado. Con el equipo llevamos tiempo y tenemos buena relación entonces lo disfruto mucho, disfruto mucho el estar en la Game Changers compitiendo con mis compañeras. Tenemos muchas ganas de poder ganar este regional para pasar a Berlín, al mundial. Por ahora el émito femenino, poder llegar al punto más alto y cuando ya esté en lo mejor poder saltar el paso al mixto. Mis expectativas contra Fire son ganar, obviamente estamos preparándonos mucho durante mucho tiempo y confío mucho en mi equipo, así que vamos por la victoria. Contra Firepower espero que sea un enfrentamiento entretenido, ya que es como el primer presencial entre LAN y LAS, entonces esperamos que sea divertido y obviamente como equipo esperamos ganar. Yo creo que al fin y al cabo el estar en una estrella ya te da como un poco de nerviosismo, saber que es una final para clasificar a un mundial, pero al fin y al cabo el que mejor se adapta es el que gana y el que no duda de sí mismo es el que vence. ¡Suscríbete al canal!